Cazadores nos encontramos en el Estado de México para visitar uno de los lugares clave en la historia de nuestro país, en el Monte de las Cruces, donde se desarrolló el 30 de octubre de 1810 una de las batallas decisivas en movimiento de independencia. Soy Max y los invito a me acompañen en este episodio de Cazadores de Miseras. En lo que fue el antiguo Camino Real a México, un lugar lleno de historia y significado, este espacio forma parte del Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, conocido por ser el escenario de un acontecimiento crucial, la Batalla del Monte de las Cruces. El nombre popular de este parque, La Marquesa, tiene sus raíces en el Marquesado del Valle de Oaxaca, título otorgado al conquistador Hernán Cortés en 1529, cuya esposa, Juana de Zúñiga, recibió el permiso real para establecer una hacienda en esta zona denominada La Marquesa. En este entorno se ubica la estación piscícola El Zarco, cuyo edificio data de la época colonial y formaba parte de la hacienda de La Marquesa. Hoy en día, este lugar se utiliza como escuela para enseñar a jóvenes y a aquellos interesados en la cría de truchas. Esas truchas son criadas en la estación y luego distribuidas a varios restaurantes locales, manteniendo viva la historia y la tradición de esta zona con una rica herencia colonial. En el año de 1810, sobre esta roca en el Monte de las Cruces, el cura Miguel Hidalgo y Costilla ofició una misa que precedió a un episodio crucial en la historia de México, la Batalla del Monte de las Cruces. Este lugar estratégico fue testigo de uno de los enfrentamientos más importantes del movimiento de independencia, donde el ejército insurgente, liderado por Hidalgo e Ignacio Allende, se enfrentó con las fuerzas virreinales comandadas por el Teniente Coronel Torcuato Trujillo. La misa oficiada por Hidalgo en esta roca, antes del enfrentamiento, marcó el inicio de un evento que incluiría en el rumbo de la lucha por la independencia de México. Al llegar al museo, los visitantes son recibidos por el imponente monumento ecuestre Batalla del Monte de las Cruces, una pieza histórica que rinda homenaje a uno de los momentos más significativos en la lucha por la independencia de México. Este monumento, inaugurado el 30 de octubre de 1979 por el entonces presidente de la República, José López Portillo, se encuentra ubicado en las cercanías del Valle Miguel Hidalgo, en la parte posterior del Bosque de Israel, en el entorno de los Valles de la Marquesa, como un emblema conmemorativo de la gloriosa batalla. La escultura elaborada en bronce muestra tres figuras ilustres cabalgando, siendo estas Ignacio Allende, Miguel Hidalgo y Mariano Jiménez. Estas impactantes representaciones fueron creadas por el arquitecto, pintor y escultor poblano Ernesto Tamariz Galicia. El Museo de la Batalla de los Montes de las Cruces es un lugar emblemático que guarda en sus espacios la historia y el legado de una de las gestas más significativas de la lucha por la independencia de México. Este museo fue inaugurado en el año 2014, en conmemoración al 204 aniversario de la primera batalla de la guerra de independencia. Este museo se erige como un tributo a aquellos valientes que desafiaron el yugo de la opresión. Ubicado en el histórico lugar donde se libró el enfrentamiento entre el ejército insurgente, comandado por el cura Miguel Hidalgo, y el ejército realista, este museo se convierte en un punto de encuentro con la historia. Ofrece a sus visitantes la oportunidad de sumergirse en exposiciones itinerantes que narran los acontecimientos de la batalla y su trascendencia en la gesta independentista. Además, el entorno natural que rodea al museo ofrece una oportunidad única para disfrutar de actividades al aire libre y conectarse con la naturaleza. Tras el grito de dolores dado por Miguel Hidalgo el 16 de septiembre de 1810, así como la toma de la alhóndiga de Granaditas, y de ciudades estratégicas como Guanajuato y Valladolid, hoy Morelia, las fuerzas insurgentes dirigidas por el cura Hidalgo se encaminaron hacia la ciudad de México. El virrey Francisco Javier Venegas organizó al general Torcuato Trujillo para enfrentar a los insurgentes y proteger la capital del virreinato. Muchos historiadores consideran este como el primer encuentro bélico de los insurgentes pensado con formalidad, ya que el anterior, la toma de Granaditas, es tomado en cuenta más como un motil que como una batalla. El relato de la batalla transporta a los visitantes a ese día trascendental. El enfrentamiento en el estrecho paso del Monte de las Cruces fue un momento decisivo para ambas fuerzas. Los insurgentes conocieron la fuerza de la artillería realista, pero también demostraron valentía y estrategia militar, logrando la retirada de los realistas. No, 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 no. No, 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 no. A pesar de que los insurgentes lograron resistir con valentía y causar bajas a los realistas, la batalla no se decantó claramente hacia ninguno de los bandos, se desplegaron tácticas y enfrentamientos directos, con el ejército insurgente superando el número al realista. La batalla no tuvo un vencedor claro, pero se decanta la versión de que fue el frente insurgente quien resultó vencedor. Hidalgo tomó la controvertida decisión de retirarse en lugar de avanzar hacia la Ciudad de México. Mucho se ha especulado e incluso discutido sobre la decisión de Miguel Hidalgo una vez lograda la victoria. en esta batalla. Muchos de ellos se preguntan el por qué existieron razones que motivaron a Miguel Hidalgo a no tomar la Ciudad de México, la ciudad capital del Virreinato. Entre ellos, el gran maestro y controvertido Francisco Bulnes, al hacer un compendio de las opiniones de los más grandes historiadores del momento, nos explican una posible razón por la cual no quiso adentrarse a la capital. Nos señala que las fuerzas del general Trujillo, de las fuerzas realistas, consistían en mil infantes, 400 caballos y dos piezas de artillería. Las del cura Hidalgo, por su parte, formaban 66 mil hombres de infantería armados de lanzas, ondas, flechas, 14 mil hombres a caballo armados con lanzas y machetes, cuatro piezas de artillería, dos de estas de madera y las otras de bronce, más 3 mil soldados de infantería y caballería, casi por partes iguales de las tropas realistas que habían defeccionado. Con semejante fuerza, Allende debió haber derrotado al general Trujillo sin que perecieran 4 mil indios, según Liseaga, 10 mil, según el doctor Mora, y 20 mil, según Bustamante. El cura Hidalgo dice en su causa que, viendo la desmoralización de los indios por la gran carnicería y el torrente de sangre, comprendió que no podía seguir adelante, de manera que si no hubiera habido esta carnicería, habría ocupado y tomado la capital de la ciudad y dar un movimiento final al movimiento de insurgencia. La verdad es que siempre será un mito y nos perseguirá a lo largo de nuestra historia, por lo que podemos señalar es que este fue el primer lugar y la única victoria que tuvo el ejército insurgente en su campaña por la lucha de independencia. Cazadores, si hasta el momento el video ha sido de tu agrado, por favor regálanos pulga de arriba, compártelo con tus amigos y familia, activa la campanita de notificaciones y te invitamos a que te suscribas al canal para que estés enterado de todos nuestros recorridos. Tras el enfrentamiento, Hidalgo buscó una solución pacífica para tomar la Ciudad de México, enviando a Mariano Abasolo y a Jiménez como emisarios para negociar con el Virrey Venegas. Sin embargo, la respuesta del Virrey fue hostil, estando a punto de ejecutar a los negociadores si no hubiera sido por la intervención del arzobispo Lissana y Vemont. Esta situación llevó a Hidalgo a reflexionar profundamente. Decidió ordenar la marcha del ejército insurgente lejos de la capital, cambiando el rumbo hacia el Bajío. Sin embargo, esta retirada no evitó un enfrentamiento con las fuerzas realistas lideradas por Calleja en San Jerónimo, Aculco, el 7 de noviembre, dando lugar a la Batalla de Aculco, donde sufrieron una derrota significativa. Tras esta batalla y las adversidades enfrentadas, se generó un distanciamiento entre Hidalgo y Allende. Este quiebre se profundizó, llevando a Hidalgo a retirarse a Valladolid. Las diferencias y tensiones entre ambos líderes se acentuaron, llegando incluso a un intento de envenenamiento por parte de Allende hacia Hidalgo. Este giro de acontecimientos marcó un punto de inflexión en la lucha por la independencia, trayendo consigo consecuencias negativas para la causa insurgente. La derrota en Aculco y el distanciamiento entre los líderes rebeldes debilitaron su fuerza y unidad, permitiendo a las fuerzas realistas tomar ventaja en el conflicto. Además de su relevancia histórica, la zona cercana al museo ofrece una amplia gama de actividades para los visitantes, desde paseos a caballo, hasta campos de gocha, go-cars y delicias culinarias en los restaurantes locales. Es un destino perfecto para disfrutar tanto de la historia como de la diversión. El Museo de la Batalla del Monte de las Cruces es mucho más que un sitio histórico. Es un homenaje a la valentía de aquellos que lucharon por la libertad de México. Nos despedimos reflexionando sobre la importancia de preservar y recordar nuestra historia para comprender mejor nuestro presente y futuro. Cazadores, hemos llegado al final de nuestro recorrido. Ustedes también vengan y déjense maravillar por este magnífico lugar. Vengan con su familia, amigos, a desayunar, a brindar, a realizar deporte, bicicleta, equitación, pero por favor, no olviden realizar esta parada obligada al Museo de Sitio. Soy Max y los espero en el próximo episodio para conocer México a través de sus museos. Número 2, Gracias.